Bienvenidos a este canal que se llama Taro Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de Taro para el partido entre el Manchester City vs el Borussia Dortmund por la Champions League cuartos de final, temporada 2021. Nos invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Para el Manchester empieza el encuentro tratando de tener todo a su favor, todas sus chances disponibles para empezar con todo este partido, ya que durante el desarrollo del partido van a estar obteniendo las chances de gol, pero la van a desaprovechar, van a fracasar en algunas jugadas o van a desaprovechar esas jugadas claras de gol para finalizar el encuentro, tratando de estar un poco más equilibrado y terminar un buen juego, un buen partido. En cambio, el Dortmund empieza el encuentro mentalizándose en querer llevarse el partido por completo, llevando todo al ataque, toda su artillería, todo lo que tengan a su favor para que durante el desarrollo el juego tenga, empiezan a crear nuevas citaciones claras de gol, van a tratar de crear oportunidades claras de gol y saber aprovecharlas para que finalice el encuentro, teniendo un poco más de... como que van a crear más chance de gol para terminar el partido y empezar el siguiente partido de vuelta de la mejor manera para poder crear más chances y tratar de llegar a la siguiente ronda. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.